Amiguito, ¿qué te está haciendo? Marquelli, ¿cómo tú me asustas así? Pero amiguito, esa no fue mi intención ¿Y cuál es tu intención, Marquelli? ¿Cómo lo tomas? Amiguito, esa es mi cámara, que yo me encontré en mi casa que ahora es mía ¿Eh, Marquelli, esa cámara? Amiguito, esa cámara es mía, esa cámara le hago una foto En Ultra HKX SMA Plus de 95 megapíxeles por hora Y corre rapidísimo Y Marquelli, yo nunca he visto una cámara así como esa, bien bacana Bueno, amiguito, pues la viste, mírala de nuevo Ay, Marquelli, ¿tú sabes tirar fotos? Pero claro, amiguito, yo soy el mejor fotografo inmundo y de la galaxia completa Vete pa' allí pa' que tú veas Marquelli, ¿te importa tirar la foto? Amiguito, salí Marquelli, ¿tú me la puedes enseñar? Pero amiguito, ahora que estamos empezando, vas a ser el nuevo Marquelli, ya soy más rápido que tú, ya tiras la foto Y ya, amiguito, tú eres rápido así, salí Marquelli, tirame otra Amiguito, este que va a querer profesional Marquelli, no estoy rápido, tiras la foto Y ya, amiguito, pues tú estás fuerte Pero claro, Marquelli, que yo estoy fuerte, tirame otra foto Amiguito, este que está cargando profesional Marquelli, yo ya no me hace más poses Amiguito, ponte así Tira, Marquelli, que me da vergüenza Y vergüenza que, amiguito, si tú eres el mejor posador de la foto Como quieras, yo tengo el mejor, amiguito Amiguito, posa que me voy a caer Amiguito, ven, que esto sí va a salir, bueno Pero el diablo, mi diablo, ¿cómo tú te mueves tan rápido? Cállate y posa para la foto Bueno, está bien Amiguito, posa de nuevo El diablo, mi diablo, ¿cómo tú te pareciste ahí? Amiguito, lo importante es que la foto se haga bien, posa Bueno, está bien Amiguito, se le ríe El diablo, mi diablo, ya tú me estás asustando Bueno, amiguito Yo como que me cansé de laigar fotos Está yo, amiguito, estoy cansado Bueno, enséñame la foto Bueno, amiguito Amiguito, yo te estoy esperando, enséñame la foto Amiguito, lo que pasa es que la cámara, todo apaga No se le haigó ni tres fotos Ay, me va a dar algo ¡Y dale! ¡Y dale! Ahora sí funciona, tu mueve, me voy Bueno, amiguito, este mundo ¿Cómo te lo esperan para suscribirse en ese canal que yo le dejé ahí? En ese canal yo subo detrás de cámara y como yo grabé mi video Entonces, si ustedes se suscriben, les voy a dar 5 pesos ¡Adiós, amiguito! ¡Vengan a suscribirse!